Se ha empezado, como verás ahora, un poco más de movimiento a partir de hoy. Calculamos que el fuerte va a ser a partir de mañana al mediodía hasta el día jueves a la tarde. Principalmente lo que mayor trabajamos fue las líneas provinciales, los chicos que estudian en Paraná o que trabajan o que vienen de Santa Fe. Hemos vendido todo el corredor de la ruta que va Crespo-Nogoyá-Concepción del Uruguay, que hemos reforzado mañana durante todo el día. Y después lo que es la ruta 18, Villaguay, San Salvador, después Concordia y Chajarí, que son los puntos provinciales más fuertes que hemos reforzado. Y lo que es turismo, generalmente en Semana Santa se trabaja muy bien lo que es la provincia de Córdoba, que mañana a la noche tenemos más o menos 3 o 4 refuerzos colocados ya para lo que es Carlos Paz. O sea que ya desde mañana da el movimiento en la terminal. Sí, sí, ya vas a anotar a partir del mediodía de mañana hasta lo que va a ser el jueves, calculo yo, mediodía, tarde también y algo el viernes temprano. ¿Modos de pago utilizados? Y mira, hemos visto de todo, pero bueno, como siempre, generalmente tarjeta de crédito, lo que más se trabaja y bueno, también efectivo y débit. ¿Con respecto al movimiento ya para el regreso, hacia cuándo? ¿Hacia el mismo domingo? Claro, eso es lo más complicado porque por ahí las salidas de Paraná se distribuyen entre lo que es miércoles y jueves. Los regresos son todos puntualmente a partir del domingo al mediodía hacia el domingo por la noche. Gracias.